Voy que, voy que en tus barras no me aciertas ninguna, en esto serás el lobo sin manada que llora cada noche queriendo alcanzar la luna. Voy que, puse tu nombre en YouTube y encontré tu canal. Y dije, bueno, al menos es un poco famoso, mucho más le va a doler como lo voy a matar. Analicé los 49 videos y desestructuré cada una de las letras. Muchos matan con pistola, pero mis rimas y mercy solo se comparan con metras. Y dije, con solo 9 versos lo dejo muerto y lo hundo. Y antes de las 12 desaparece ese cabrón en 3.57 segundos. Y no, no es un homenaje a las armas, es un teatro, soy una actriz. Elijo las armas porque es lo que más se me relaciona contigo, aunque mi mejor arma es mi lápiz. Después de casi dos horas y al terminar mis barras, me fui a tus redes para ver tus fotos e imaginar la cara que pondrás mientras ves como la mercy te agrede. Y para mi gran sorpresa, aunque sin mucho asombro de repente he notado, que en todo ese tiempo había estado escribiendo pa'l rapero equivocado. Sí, 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 sí. Por más absurdo que parezca, ese que encontré no eras tú. Pues al boique verdadero no lo encuentran ni invocándolo con espíritus en YouTube. Y pensé, mierda, ya mucho había desperdiciado mi tiempo al aceptar este beef. Pero dije, na, que va, solo cambió la basura, igual tengo que sacarla y lo haré de raíz. Nada difícil será con mis barras mandarte al olvido, pues has hecho menos que un bebé que acaba de nacer y si no vuelves nunca más a aparecer, pasarás totalmente desapercibido. Puedo matarte sin ruido, puedo matarte con calma, porque eres de herrera, pero yo te tengo comiendo de mis palmas. ¿Lo entendiste? Y te criaste en Bayamón, eso es lo que he averiguado. Te criaste en Bayamón y Bayamono sin gracia es el que me ha tocado. Es que en esto yo soy la más capaz. Yo te caso como ave rapaz, que yo venía cuando tú vas y lloras porque la tribu ya no te pasa la pipa de la paz. Mira como Mercy te extermina, mira como Mercy te elimina. No te creas tan verde, no te creas tan nature, si lo único que tienes de la guasávara son las espinas. En agúzate dices que te quieren matar, si lo expones así yo no lo voy a dudar. Tus rimas, tus métricas ya están viejas. No tienes por qué ser un sí hijo, ¿por qué no coges el consejo que Casey O te deja? Pana, no pones, mejor das pena y Mercy te mata mientras se peina. Porque el peón dio jaque mate, pero con ayuda de esta reina. Con el ki de Kakaroto y el orgullo de Vegeta, yo con la estucia de V de Vendetta. Qué arrogante eres compararte con el ki de Goku así tan chillin, cuando después que vean esta batalla y cada vez que escuchen cada una de mis rimas, mejor dirán que tienes la mala suerte de Krilin. Gaudi Mercy, pero no Mercy, República Dominicana. Fortuny va a llevar el bohique, represento Puerto Rico. Quieres la corona de la tribu y no se van viral, ni con coronavirus. No te quieres contagiar cuando estás barrastosa, sueltos contagiosas, prosas leprosas. Chequea la cualidad, no solo es la cantidad, escribo con cálida. Soy quien te castiga y te pone a la musa en castidad. Y es que te faltan los sobar y los cojones, trayectoria. Más alta están las panas y las hacen tostones. Solo son polvorones cuando los demoledores prenden los motores y los desborones. El de la huasica que en la maca fumando mata, comiéndome esta insecta, hago una matata. Hago la dosis exacta que res rescata y ampara. Con la musa en carama, el trueno no escampará. Y la pampara prendía que te da luz como lámpara. Y es que te gusta la literatura, criatura. Si no entiendes el contexto de mis textos, busca tortura en mi glosario. No juzgue un libro por su cubierta sin leer su escritura. Primero busca su índice de asesinato. Ya, o siente el trancazo. Y vulgo tu falacia como a Leonel en el kirinazo. Para pana que llegó el que flote sala. Tú no me sales pa' nada. Tu cotorra le corto las alas. Se carga mi arma como un arma y sin apuntar se dispara. Total, tu vaina está moza en la para. Cacha. Lírica revolucionaria antifacha. Tu baba en pacha como la baba que habla el pacha. Soy mucho roble pa' tu hacha. Pongo tus neuronas a bailar dembow moviendo la chapa. Tú dices que tú sí. Pero en el fusil no eres útil. Yo escupo balas como un uzi. Si sientes la candela se te corre el maquillaje y se te daña el cutis. Por más que me busques la vuelta no me encajas como Rubik's. Mi rima es rígida y exquisita. Tu ritmica es mítica. Poca cuántica, mucha física no milita. Te saco de sitio, mis barras te desahucian. Demasiada presión acelero tu menopausia. Soy el capaz, una pata pa' atrás, patas arriba. El boique de la tribu sin cacique que derriba. No juego el ego ni se subestiman. Porque me enseñaron que no se juega con la comida. Soy el negro que siempre te da en el blanco. Dicen que meten mano pero yo creo que son manco. Traigo frases sin disfaces, sin base. Pero con fundamento y base. ¿Quieres anotar una tu carrera pero sin pisar las bases? No creo. Puedes llamarme juez de la Red Bull porque hoy vine a eliminarte. Y pa' qué llorarte no hará falta. Solo lloro en las protestas y es por los gases. Camaño, pa' tu triunvirato. Te masacro como paraco. No me limito con versos rígidos. Fluyo líquido. Te doy clases de estilo cuando destilo mi químico. Ritmo proyectiles dirigidos. Y te liquido como a Trujillo en la fiesta del chivo. Mis líneas son más largas que tu arruga. Las mirapas son mariposas. Tu apenas un oruga. Por eso así te dejo como pollo en olla. Que me llegue a mi está más difícil y más apretado que un viaje yola. Voy que te presente.